¿Qué aspectos o regulaciones existen actualmente, nacional e internacionalmente, en las criptomonedas? No sé si sepas de algunas o nos puedas comentar de alguna. Como tal no existe ninguna, pero no existe ninguna así como te la estás imaginando, que es muy probablemente una regulación que haga referencia específica a los criptoactivos y que me diga básicamente, por ejemplo, qué es, cómo lo puedo utilizar, qué prohibiciones tengo para utilizarlo, o las empresas que lo utilizan o que lo operan, cómo se deben de comportar. Ese tipo de regulaciones no existe y un poco no va a existir, quizá bastante más adelante, pero en el corto plazo no va a existir. Ahora, lo que sí existe es la regulación de, digamos, de tu persona. O sea, tú como individuo ya estás regulado. De eso no tengas duda. Y entonces todo lo que hagas con tus, con tu riqueza, con tu propiedad, tiene una regulación que no necesariamente habla de criptoactivos, pero si tú consideras que un criptoactivo es parte de tu propiedad, entonces le aplica la regulación. Y es, por ejemplo, que si tú compras Bitcoin y sube de valor y lo vendes y ese dinero regresa a tu cuenta bancaria, en ese momento te vuelves a conectar con el sistema financiero tradicional y te dice, a ver, ¿y de dónde sacaste ese 300% más del dinero que tenías antes? Ah, bueno, es que, pues por ahí en una aplicación compré un Bitcoin en 2008 y pues lo acabo de vender ahora que está en, no sé, 42 mil dólares. Y te dice, ah, ok, perfecto, no hay problema, solo que tienes que pagar impuestos. Aumentaste tu riqueza y el aumento de la riqueza está grabado.